28.31 van Ahí está muy cerca de pasar Sigue el paso de competidores Que van dando la primera vuelta Que van cerrando Ahí avisa la moto que se abran Que viene el dueño de la corrida, el Chipoletti Se va para Esquel, señores Se la lleva Joaquín Arbe Está en los últimos metros Y ahí va a pasar, y ahí viene Y el público lo ovaciona, lo aplaude Y todo el calor humano para él Ahí está, ahí está Joaquín Arbe En cara recta a Pinar y mira el reloj Va por el récord, va por ese récord Quiere modificar ese tiempo que tiene él mismo En los 10 kilómetros En Sondas, en Rosario, ganó el Pino Ceballos Y aquí está Le gana los colitos también Supera todo a su paso Ahí viene Joaquín Arbe para escribir su nombre En la historia de la prestigiosa corrida de Chipoletti En el capítulo 38 Está en los últimos metros, señores Ahí está Gana Joaquín Arbe Joaquín Arbe se queda con la corrida 29-20, escuché Mati 29-20, un récord impresionante Récord argentino Impresionante la verdad Lo de Joaquín Arbe Lo vi a segundo A Eulalio Muñoz Tercero, Ignacio Horario Llegando justamente a concretarse la carrera Cuarto lugar para Rodríguez Pero ya tenemos justamente a la definición de esta carrera Impresionante la verdad Muy pero muy emotiva Cuando vemos a